Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Ejerciendo autoridad espiritual Cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto y en la tierra prometida Sus enemigos tuvieron una llamativa reacción en común Temían de ellos Temieron en el desierto Y desde la primera conquista de la tierra prometida que fue Jericó Donde hubo gran temor del pueblo de Israel La Biblia lo relata en Josué capítulo 2 versículo 9 Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes De acuerdo a esto podemos deducir que nuestros enemigos espirituales temen de nosotros Temen que tomemos el territorio que Dios ya nos entregó Porque saben que si avanzamos No podrán hacer nada más que soltar lo que nos pertenece Josué capítulo 9 y 10 Relata que los gabaonitas Sabían que Dios les había entregado la tierra a Israel Y cuando supieron que venían sobre ellos Hicieron una astuta alianza para hacerse sus servidores A veces los enemigos tienen más fe que nosotros Ellos saben de antemano que perderán Y nosotros estamos teniendo más miedo que ellos Porque estamos creyendo una mentira Los enemigos astutamente tratan de intimidarnos Disfrazándose de poderosos y nos engañan El pueblo de Dios se enfrentó muchas veces a gigantes y naciones poderosas Pero que son esas naciones al lado del Dios creador del universo Ellos temen de nosotros Querido hermano, el enemigo teme tu avance Teme que luches para crecer y conquistar tus metas Porque sabe que lo lograrás si lo haces con fe En Números 14 versículo 9 Josué dijo Así que no se rebelen contra el Señor Ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra Ya son pan comido No tienen quien los proteja Porque el Señor está de parte nuestra Así que no les tengan miedo Muchas cosas te parecen imposibles ahora Te parecen como muy difíciles Pero no es así Esas cosas no son tan difíciles Solo parecen Una vez que te atrevas a caminar en fe sobre tus sueños Todo lo que emprendas será prosperado El secreto para derribar obstáculos Residen dar un paso y emprender Jerico a pesar de su gran muro de protección Temían al pueblo de Dios Porque ya conocían lo que había pasado en el desierto Sabían de los milagros y señales del Dios de Israel La deducción de los enemigos será Si Dios los había librado de Faraón en Egipto La potencia más grande ¿Cómo las otras naciones no les habrían de temer? Lo mismo pasa hoy El mundo está bajo el dominio del príncipe De la potestad del aire Y mucha de nuestra herencia está en manos equivocadas Según 1 Pedro 2, versículo 9 La sangre de Cristo nos regenera Para ser nación santa Real sacerdocio Pueblo adquirido por Dios Tenemos un linaje real Y ese linaje tiene autoridad Entonces, ¿cómo no podremos conquistar Nuestra tierra prometida en este tiempo? Tu tierra prometida Es todo aquello que está en tu corazón Todos tus sueños Y metas en la vida Es el destino que Dios preparó de antemano para ti Los obstáculos serán derribados cuando tomes coraje Te decidas a actuar Y sigas adelante Ten una fe absoluta en Dios Eso te impulsará a ir por más Y las puertas se abrirán Para entrar en tu tierra prometida Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias! ¡Gracias!